Música Nos acompañó un día espléndido para esta actividad que es la fotografía así que bueno, las fotografías se van a poder apreciar mucho más la gente, la respuesta a la gente fue fantástica tuvimos 35 personas participando, 34, 35 más o menos y bueno, la verdad muy contentos, han sacado fotos la gente hasta ahora está muy conforme ahora estamos regresando, hay gente que todavía está en la isla estamos trayéndolos en lancha, haciendo varios viajes y bueno, nosotros ahora vamos a empezar con la selección de todas las fotos a descargarlas en la computadora para hacer la elección de las fotos ganadoras esa foto después se la va a estar pasando se va a hacer la premiación antes de la hora de la tarde antes del concurso de las reinas Sergio, este concurso de fotografía lo bueno también era que no tendrías que ser un profesional para poder anotarte justamente decidimos llamarlo así un paseo fotográfico para que pueda participar cualquiera que se anime, que tenga ganas de sacar fotos mucha gente ha venido con teléfono a sacar fotos así que fijate vos que no hacía falta ser un experto en la fotografía o tener la mejor cámara eso es lo lindo, invitar gente a interactuar a cambiar ideas eso es lo principal y bueno, a mostrar un poquito el sitio eso es lo que queremos mostrar el sitio que se puede hacer otras actividades para no dañar lo que tenemos que es el río, la isla, los animales y queremos que la gente un poquito vaya concientizándose en eso solamente para decir que es para destacar la actividad del área de ecología y del grupo de Yará que están levantando una acción fantástica como la es lo es la de la fotografía tiene un futuro enorme en todo el mundo no lastima a nadie no hace ningún daño y si, ustedes pueden ver la belleza así que por favor un gran aplauso para ellos y que sigan en esto que nos hace falta este tipo de actividades ¡Gracias!